Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, hoy vamos a hablar, bueno, de lo que veis en el título del vídeo, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar de un tema y de hecho he grabado este vídeo 3 veces, llevo 2 veces de 20 minutos y una de 30 minutos Quería resubir la anterior, la de 30 minutos, lo que pasa que al final me voy por los cerros de V un poco Y no sé si preferís vídeos vlogs más extensos, hablando un poco de temas más profundos, por decirlo de alguna forma O preferís más cortitos, concisos, dando mi opinión más rápidamente Entonces, por favor, ponedme en los comentarios qué preferís, que sean más cortitos o preferís igual, mientras trabajáis, pues, escuchar un poco la opinión así Que sea un poco más largo y tal, ponedme por favor por los comentarios, ¿vale? Tenía muchas ganas de compartir con vosotros muchos de estos vlogs, ya os he dicho varias veces que me encanta subir estos vlogs Pero bueno, por temas de tiempo, pues no he podido, ¿no? Entonces, hoy quiero tratar este tema, que es uno de los temas... Uy, qué ruido De las decenas de temas que tengo pendientes Y es, ¿qué pediríais vosotros a la siguiente generación de consolas? Yo voy a pedir cuatro cosas, ¿vale? Y una de las cosas va relacionada con otro tema que trataré en otro vídeo Así que tampoco me voy a extender como en el anterior vídeo, que al final el vídeo ha sido de 10 minutos Pero me he extendido 20 minutos más hablando de ese tema, ¿vale? Entonces, el primero de todos, muy fácil Que la interfaz, o sea, lo que es la consola, la interfaz vaya mucho más fluida Que no tengas que estar esperando mil años a la interfaz, que va bastante lenta Tanto en Xbox One como en Play 4, ¿vale? En Wii U es más sencilla Entonces, a mí me va bastante bien, pero es bastante más sencilla Y, bueno, tampoco es que use mucho la interfaz de Wii U Simplemente entro, accedo al juego y ya está Pero, eso La interfaz de Play 4 y de Xbox One me va bastante, bastante lento O sea, lento, a ver La de Play 3 era horrible, ¿vale? Era horrible De hecho, yo pienso que los dinosaurios se extinguieron esperando a entrar a la PC Store de la Play 3, ¿vale? Pero, que mejoren más Que sea más fluido, ¿vale? Me gusta que la interfaz, los... No sé, los movimientos dentro de la interfaz sean fluidos, ¿vale? Por ejemplo, cuando vaya a pasar un archivo de la memoria de la Play 4 a un USB Una partida guardada Tengo que esperar un minuto y medio para que me cargue el sistema de archivos Y cuando pasa un archivo, tengo que volver a cargar para pasar otro archivo Es que es infernal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cosas esas Mejora un poco lo que es la interfaz, ¿vale? Ahora voy a meter un punto Nada, es conciso Es un punto que quiero que mejore la Play en concreto Y es el mando, ¿vale? El mando de la Play 4 me gustaría que no tuviese luces Lo primero Porque es una pérdida de batería y de dinero y de todo Lo segundo Me gustaría que tuviese vibración en los gatillos como la Xbox One Y me gustaría que la batería durase más Son esas cosas a mejorar Y por favor, los mandos de Xbox One que traigan batería ya ¿Vale? Que comprar la batería aparte para ya un mando de esta generación Ya me parece un poco... No sé No sé Vale, pero bueno, da igual Eso como un inciso Segunda cosa Y esto me parece lo más, lo más importante Este es el punto más importante, ¿vale? Por delante de todo Por delante de absolutamente todo ¿Vale? Y es las pantallas de carga Por favor Señores empresas Dejar las pantallas de carga Aunque no mejoréis visualmente Aunque no mejoréis o hagáis juegos muchísimo mejores Me basta Hay juegazos de esta generación Que son juegazos Que son juegazos Si mantenéis ese nivel de calidad De estos juegos de esta generación Y encima Las pantallas de carga ¿Son cortas? ¿O no hay? ¿Son inexistentes? Sería la leche Sería la leche Hoy estaba viendo Hoy estaba viendo un... Espera un momentito Ah, vale Hoy estaba viendo un vídeo de Eurogamer Del análisis de Fallout 76 Y he dicho Que ganas de volver al Fallout 4 Porque me gustó mucho el juego Pero he recordado y digo Ostras Pero es que ¿Te acuerdas Sergio De las pantallas de carga que tenía? ¿Te acuerdas de las horas Que habrás pasado en el juego Esperando las pantallas de carga? ¿Y recordaba? Has inscrito DC Y Ostras que juegazo Sergio ¿Quieres volver a jugarlo? ¿O has inscrito Origins? Pero ¿Te acuerdas Sergio De como cada Dos minutos Tienes que esperar Treinta segundos Un minuto Dos minutos De pantalla de carga ¿Te acuerdas de eso? Y digo Ostras Pues es verdad Y me jode la experiencia Tío Me jode la experiencia Entonces Yo quiero un juego como Red Dead Redemption Como God of War No me refiero a nivel de calidad Me refiero a que Empiezas a jugar Y no te cortan Está todo fluido Eso es lo que quiero En la siguiente generación de consolas Dejaos de gráficos Dejaos de mierdas Quiero que el juego sea fluido Que cargue enseguida Que pongas El disco y cargue Y ya está Eso es lo que pido Que todo sea fluido Todo sea de una manera Más orgánica ¿Vale? Tercer punto Y otro inciso Por favor La Play Mejorar un poco El sistema El online ¿Vale? O sea Me refiero que Yo he jugado un par de veces online En toda la generación De Play 4 ¿Vale? Pero siempre están Los problemas de conexión Los mantenimientos Los no sé qué Y bueno Pues ¿Qué quieres? O sea Es un producto de pago Que yo creo que la gente Que juega online Se merece que sea un poco mejor O sea A mí no me afecta nada Pero yo creo que la gente Que juega online Se merece algo un poco mejor Por el dinero que está dejando ¿Qué más a mejorar? Quiero decir Hay un tema Que quiero hablar en otro vídeo Y por eso se me han hecho tan largo Los otros vídeos Pero voy a tratarlo De manera muy corta Específica No quiero que se alargue este vídeo ¿Vale? Ponedme vosotros en los comentarios ¿Qué es lo que pensáis O qué es lo que queréis Que mejoren la siguiente generación? Por supuesto Voy a tratar en este punto De aclararme lo mejor posible Aunque no me va a poder extender ¿Vale? La cosa es Que no quiero que mejoren Los juegos gráficamente Y me diréis Hostia Sergio Estás diciendo que no mejoren Pero que Que espíritu De ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? La cosa es que Las producciones AAA Quitando las superproducciones Que siempre funcionan FIFA Call of Duty NBA Luego juegos Que se venden Pues Por ejemplo Los Marios Los Super Marios Esos son juegos rentables ¿Vale? Pero Aparte de esos juegos Medio servicio Bueno el Super Mario No es servicio Pero me refiero FIFA Call of Duty NBA Ya me entendéis ¿No? Quitando esos juegos Los AAA actuales El Darksiders El Beyond Two Souls El Detroit Become Human El Hitman 2 Estoy así Me estoy acordando así De AAA Así De Son juegos más de nicho Y venden menos Bastante Mucho menos Que esos juegos Como servicio Entre comillas Ya sé que muchos No son como servicio Pero ya me entendéis ¿No? Venden mucho menos Y esos AAA Si tienen que mejorar Muchísimo Su apartado artístico Gráfico Animaciones Eso Los costes de producción Se disparan Y si se disparan Los costes de producción Va a pasar Que llega un momento En los que Esos productos No son rentables Y llega un momento En los que Los empresarios No invierten En esos productos Invierten en juegos Como servicio ¿Y qué pasa En esos momentos? En los que Los juegos Como juegos AAA Que conocemos Más de nicho Como Hitman 2 Por ejemplo Que no es para todo el público Hitman 2 Es para gente Que le guste Jugar un juego Tranquilamente Es un juego Que yo A mi me encanta Porque Me paso Media hora Quieto en un solo sitio Analizando Como se comporta La gente Para poder pasar Desapercibido ¿Vale? Pero La gente Que no juega así No le va a gustar Hitman Yo rejuego Los niveles De Hitman 10-20 veces Cada uno Incluso 30 Pero la gente Que no rejuega Los juegos Se pasa a un nivel Pasará los 5 niveles Que tienen los juegos A toda leche Tardará 3 o 4 horas Pasándose el juego Y dirá Pero que mierda De juego es este Y no lo comprará También lo veo normal No estoy echando La culpa a la gente Digo que Es un juego Más de nicho Es un juego Para la gente Que le gusta Ese tipo de juego Entonces Al no venderse tanto Y cada vez Los costes de producción Ser más grandes Acaba desapareciendo Ese tipo de producto Entonces Me gustaría Que los costes De producción De siguientes generaciones Los juegos De siguientes generaciones Sean parecidos A los de esta generación ¿Vale? Que sean parecidos Para que puedan Seguir viviendo Ese tipo de juegos Darksiders Ha estado a punto De no salir El Darksiders 3 Porque el 1 y el 2 No tuvieron Las ganancias Que se esperaba El Hitman 2 Ha estado a punto De no salir Porque el Hitman 1 Fue un fracaso Los El Heavy Rain Me parece que También No Beyond Two Souls También Me parece que anduvo Muy muy justo Entonces El Detroit Become Human Ha estado a punto De no salir O podría Haber estado A punto de no salir Pero bueno Ha salido Han tenido muy buenas notas Y espero que haya vendido Pero a lo que me refiero Es que No quiero que Por culpa De que cada vez Se exprime más Que los costes de producción Sean mayores Al final Se exprima tanto Que las empresas No decidan invertir En ese tipo de juegos Y se vayan a juegos Como servicio Porque yo consumo Ese tipo de juegos Todo tipo de juegos Me Me Consumo todo tipo de juegos Y en la variedad Está el gusto Y no me gustaría Que por culpa De que las producciones Sean cada vez mayores Desaparezcan Ese tipo de juegos Que son un poco más De nicho Podríamos decir No me gustaría Porque De la generación De Play 3 A la generación De Play 4 Pongamos un ejemplo The Witcher Si no recuerdo mal Y estoy hablando Muy de memoria El The Witcher 3 Costó 80 89 millones De dólares Hacerlo Que hombre Por los 400 O 500 millones Que ha costado GTA O Render Remission O no sé qué GTA me parece que fue Hombre Pues te puedes hacer Casi 6 The Witcher Con un GTA Claro Los costes de producción Comparado con GTA Son muchísimo menores Pero lo que me preocupa Que The Witcher Ha tenido ventas O sea Lo han ya Han superado Tien ganancias Y todas esas movidas Pero De Play 3 A Play 4 O de Xbox 360 A la One La producción De The Witcher 2 Si no recuerdo mal Fueron sobre los 30 millones Y el de The Witcher 3 Sobre 80 Os podéis dar cuenta Que de una generación A otra Con juegos Muy buenos Los dos Son juegos Muy buenos Los costes de producción Casi han subido Tres veces más Claro Un juego ahora El Cyberpunk 2077 No sé cuánto costará Pero estoy seguro Que igual estarán Sobre los 100-150 millones Y no sé cuánto Ha costado Ni costará Pero igual estarán Sobre 100-150 millones Igual después De Cyberpunk La producción Del siguiente juego Porque el listón Cada vez lo ponen más alto Cuesta 200 millones Entonces Hay empresas Que se lo pueden permitir Pero es que hay otras empresas Que no se lo pueden permitir Entonces Yo De verdad Me gustaría Que los costes de producción Siguiesen siendo Más o menos Los que son ahora Y no me voy a extender más Porque antes me he empezado A extender He empezado a contar otras cosas Y esto ya lo trataré En otro vídeo aparte ¿Vale? Entonces Pues eso Ese es el El último punto Espero que Yo qué sé Espero que todo vaya bien En cuanto a Las producciones De videojuegos AAA Veremos a ver Estos son los puntos Que a mí más me importan Que me mejoren Para el siguiente Que pido que mejoren Para el siguiente Generación Y si quiero pedir algo Ah Y otro punto más Por favor Las consolas Mínimo de 2 teras Porque los gigas Cada vez se consumen más Los juegos ocupan más Y ostras 500 gigas Espero que no sacan Ni una consola De 500 gigas Porque se da de risa Seguramente Empezarán sacando De un tera Estoy seguro Que es poquísimo Es poquísimo Para la siguiente generación Va a ser poquísimo Pero sacarán de un tera Pero por favor Un tera y medio Dos Sacar de Al principio Dos teras ¿Vale? O sea Que tengamos un poco De espacio ¿Vale? Y aparte de eso Si Si algo pido Que mejoren visualmente Ya no son las animaciones Las texturas Los modelados No, no Están a un nivel altísimo Que mejoren la iluminación La iluminación es el punto clave De que un juego parezca Muy real A que parezca un poco plasticoso Fijaros los mods De iluminación de GTA GTA es el mismo juego Pero con esos Con ese cambio de iluminación De repente se vuelve Super realista Fijaros Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 No tiene mejores animaciones Que otros juegos No tiene mejores modelados Que otros juegos No tiene mejores texturizados Que otros juegos Pero si que tiene Una iluminación Muy por encima De otros juegos Entonces Si algo me gustaría Visualmente que mejorasen Sería la iluminación En los videojuegos Así que nada Lo dejamos aquí Porque Bueno La iluminación Y Evidentemente La parte más importante De un juego La jugabilidad ¿Vale? La jugabilidad Es esencial Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Lo he hecho un poco más corto 15 minutos He rebajado a la mitad No está mal Sergio Ponderme en los comentarios Que opináis vosotros Que pedís A la siguiente generación De consolas Y poquito más Un like Compartir Y nos vemos A la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!